Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad Recientemente salió a la luz hace escasas semanas, escasos días Este nuevo material con el cual completan la trilogía Este leche de rock fantástico que viene muy fuerte, muy crudo Que viene a cumplimentar el No te rindes del 2007 El Isar si puedes del 2009 Me estoy refiriendo a esta formación barcelonesa Que vienen fuertes, quizás mucho más que sus anteriores materiales A mí eso es lo que me ha parecido Ahí están Albert en guitarra, Rafa en bajo, yo en batería Desde sus inicios con la guapísima Agnes Al frente de la formación barcelonesa Me estoy refiriendo a Lilith que están presentando Como decía recientemente este leche de roca Y bueno, para mí es un honor y un privilegio Entrevistar una vez más a esta gran formación Una banda a la cual aprecio, admiro mucho, respeto Y creo que es una de las pocas bandas Que aún siguen haciendo magia Dentro de lo que es la música rockera o metalera Precisamente a su vocalista Agnes La tenemos del otro lado Le voy a decir buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Alba, pues muy feliz de hablar contigo Vale la pena sacar discos para que me hagas una entrevista Y así charlamos un rato Yo creo que más que eso Yo creo que ya tocaba, ¿no? Ya ha pasado un montón de tiempo De aquel Sarsipu de 2009 Estamos ya en el 2015 Ha pasado ya un trecho Muchas cosas Estás con otros proyectos también Y yo creo que era merecidísimo Rescatar a Lilith, ¿no? Pues sí, sí Además, si te digo la verdad La encontraba mucho a faltar Poder pensar en como Lilith O sea, en las cosas de Lilith Y bueno Uy, ¿qué pasó? ¿Estás ahí? Sí, sí, sigo, sigo por aquí Dale, vale Pues sí, la verdad es que sí Parece mentira que a medida que pasan los años El tiempo pasa más deprisa, ¿no? Realmente desde que sacábamos Sarsipuedes Ha pasado mucho tiempo Sin embargo, también han pasado muchas cosas Lo que pasa es que algunas Como son de ámbito personal Pues, pero claro La vida se va complicando Uno tiene hijos Luego todo este panorama del país en general Hace que sea difícil Y bastante descorazonador a ratos sacar un disco, ¿no? Ya no es la crisis de la industria Es que es una crisis a todos los niveles Entonces, bueno Hemos tardado mucho en sacar el lecherro Que cuando ya parecía que lo íbamos a sacar Montamos el proyecto con Alfredo Piedrafita De Barricada El proyecto de Miss Octubre Y se volvió a retrasar Bueno, total Que este disco ha tardado en venir Pero estoy muy contenta Y como tú dices Bueno, yo también creo No sé si es el más crudo Porque tal vez para mí siempre el más crudo Ha sido el primero Pero desde luego este es el más completo El más rotundo Sí Sí, tiene algo especial este disco En eso sí que estoy yo de acuerdo Y ya que coincidimos en que tiene algo especial ¿Qué es lo que hace especial este material? Bueno, de entrada Que es como un poco la conclusión de los otros dos Todo esto es un proyecto que yo tenía Desde hace mucho tiempo Estamos hablando de Empezamos con el primer disco en el 2007 Pero realmente el proyecto empezó antes Tal vez en el 2005 Cuando se empezó a fraguar este proyecto O sea, estaríamos hablando de 10 años atrás Yo quería explicar un poco En tres discos La evolución que puede hacer un individuo Como tú o como yo Desde que es adolescente Y aún no ha salido a la vida real Está aún amparado por los padres Pero con esa sensación de ser un adulto Que es falsa, por supuesto Y está cargado de miedos Que era un poco de lo que iba al primero No te rindas Luego el segundo es Cuando ya entras en el engranaje social Y empiezas a perderte a ti mismo A la vez que igual Te consigues un trabajo Una familia Un perro Y una hipoteca O lo que sea que te consigas Muchas más cosas Probablemente hay gente que se consigue un amante Pero en todo ese proceso La gente a veces pierde la esencia de sí mismo Y de eso iba sal si puedes Y el tercero Es una invitación A volver A encontrarte contigo mismo O sea, viajar al interior de ti Y rescatar lo que realmente eres Porque la vida es tiempo, tío Y el tiempo hay que pasarlo Y gastarlo Haciendo lo que te hace crecer como persona Que son, quieras que no, las convicciones Entonces, es un disco Que a pesar de que hablo De cómo vas perdiéndolo todo Y te vas quedando solo Porque es un disco Que las letras son bastante crudas Bueno, en la línea que siempre he escrito yo Ya sabes que no soy muy De hacer poesía lírica Ni de embellecer lo ruin Yo si algo es ruin Digo, es ruin Y punto Entonces, claro, este disco Sí que es crudo Y tal Pero a la vez tiene No me gusta utilizar la palabra esperanza Porque la esperanza es una cosa engañosa Que es decir, si estás esperando un final feliz Te puedes desesperar No es esperanzado No me gusta la palabra esperanzado No, pero sí que es un disco positivo ¿No? Porque dice Te viene a decir eso Que no Tal vez al final El final no sea un final feliz Pero es que igual no tenía No tenías que esperar eso Simplemente tenías que hacer Lo que tú tenías que hacer Lo que tú creieras Que era lo que tú tenías que hacer O sea, vamos Actuar por convicción Y que en sí mismos es el premio ¿No? Que te ofrece la vida Vivir siendo coherente con uno mismo En mi caso La coherencia siempre ha sido el rock Entonces Y en el de Lilith En general Como tú dices Hemos intentado Ser siempre muy coherentes Y bueno Y creo que el disco Reflexiona sobre estas cosas A la manera que lo hago yo siempre Hablando de otras cosas Que puede parecer que es otra cosa Pero que estoy hablando Generalmente Y en realidad estoy hablando de esto Entonces el disco Cierra un poco Pues toda esta historia De los tres Y para mí es un disco Muy, muy especial Muy especial Con decirte que el arte del disco Que estoy impaciente Porque te llegue Lo han diseñado Bajo mi supervisión Pero lo han diseñado Una de mis mejores amigas Que es una chica cordobesa Que es una gran pintora Y una gran artista Y mi madre Mi madre que también estudió Bellas artes A pesar que se dedicó A la enfermería Pero estudió bellas artes Y es una artista Como la copa de un pino Y tengo mucho interés En que veas el arte Porque claro Está plagado De cosas muy personales Bueno Que estoy muy orgullosa Del disco No sé si ha quedado claro Bastante claro Yo La verdad es que te dejo ahí Prácticamente Así de a gusto Con gente como tú Que das una pregunta Y pegas playarse Y la verdad Que prácticamente Se va la entrevista Así Hablas de ese cierre De esa Necrosimbiosis De ese fin Ahí me choca Ese fin Con leche de rock Que es el título Incluso en la portada Sales tú ahí Creo que sales tú Con un vaso de leche Eso da Da esa sensación De leche De juventud y tal Pero por lo que tú Estás comentando Y lo que se ve En el trabajo Es ese fin Ese camino Que tú has recorrido En esa trilogía Que es el camino De esa persona De ese niño ¿Por qué ahora Toma leche? Bueno Porque Porque vuelve A la inocencia A su propia inocencia A su propia Autenticidad ¿No? Y si te fijas Lleva una estética Muy años 50 Que es la época En la que floreció El rock ¿No? Que era cuando El rock era muy inocente Muy fresco Muy verdadero Y aún no era algo Asimilado por la sociedad Para Para ser un Producto Comercial ¿No? Creo que estamos Asistiendo un poco A un proceso Circular ¿No? O sea Imaginemos que La historia De todos nosotros Es un círculo Luego entonces El principio Y el fin Coinciden ¿No? Serían Dos puntos Que van seguidos O incluso El mismo punto ¿No? Eso también Si tú Si nos planteáramos Una historia No de una manera lineal Sino circular No habría en realidad Ni principio Ni fin Sino que sería Como algo eterno A mí esos conceptos Me atraen mucho Porque las convicciones En realidad Están dotadas Un poco De ese espíritu ¿No? De esa idea De que es No es importante Lo que Lo que Cómo acaba algo O cómo empieza Sino El hecho De la existencia En sí De eso ¿No? Una convicción Si es verdadera La tienes Hasta el día En que te mueres Luego es eterna ¿No? De alguna manera La estética Esa de la portada Y todo Hago referencia A esos principios Del rock Que es Donde de alguna manera Yo quiero volver A mis propios principios ¿No? Y Esas Es un poco El discurso De Lilith Siempre ha sido Un discurso Muy de De creer en las cosas Y de hacer las cosas Porque crees en ellas No esperando algún premio O algún final feliz Creo que es un discurso Además muy oportuno Para una época Tan De crisis Como la que está Sufriendo España Y Bueno Y el mundo En general ¿No? Creo que es un Un buen mensaje Para que la gente No 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 tire la toalla Ni se desespere Ni se hunda ¿No? O sea Hay que seguir adelante Hay que seguir luchando Y Y la mejor manera De vencer En verdad Es resistir ¿No? Resistir En pie Cuando 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 Tú y tus compañeros De De formación Se lanzaron A A esta Trilogía Pensabas Que 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 Algún día La iban a cerrar Pensaba Que 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 Fuera Con Este Resultado Tan Fantástico Porque Los tres Trabajos Han tenido La verdad Que unos resultados Bastante Satisfactorios Este Está recién Salido del horno Supongo Que 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 Llevará Llegará A buen puerto Que 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 Ahora A tiempo pasado Que 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 Como Como Cualquier Proyecto Empiezas Con Una Con Una Idea Y Se Va Precisando No Se Va Concretizando Cada Vez Más Eh Lo Cierto Es Que Verda Pero No Sabía Exactamente Cómo Serían Los Discos Ha Habido Canciones Que Han Aparecido Siempre A Última Hora Y Que Han Sustituido Otras Que Llevaban Mucho Tiempo Allí No Claro En Cuanto A Los Resultados Pues Es Y Haga De Su Ir Al Trabajo Un Un Circuito Más Agradable Y Y Lleguen Con Otro Talante Yo Creo Que Ya He Llegado A Donde Yo Quería Llegar Claro Siempre Es Mejor Poder Decir He Llegado A Miles De Personas Y Vivo De Esto Que Es Mi Profesión Y Mi Vocación Pero Como Es Una Vocación Ya Te Digo No Estoy Interesada Hemos Hecho Ahora Claro Te Confieso Que Cuando Empezamos Que No Estaba La Industria De La Música Tan Mal Ni La Sociedad Estaba Tan Mal Y Éramos Muchísimo Más Jóvenes Porque Claro Albert Y Yo Empezamos En El 2002 A Decir Queremos Montar Una Banda Hace Mucho Tiempo Que Tomamos La Decisión De Dedicarnos A Esto En Ese Momento Si Que Yo Creo Que Igual Teníamos Una Idea Más Ambiciosa En El Sentido De Me Quiero Dedicar A Esto El Resto De Mi Vida Quiero Llenar Estadios Hoy En Día Sé Que Es Muy Difícil Poder Aspirar A Estas Cosas Pero He Encontrado Otras Cosas O sea Yo He Tocado En Un Estadio Y No Por Lilith Pero Por 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 La Gira Que Hicimos Con ACDC O Con Brian Adams Gente Así O Con Deep Purple O sea Hemos Tocado Ante Un Público Muy Numeroso Sin embargo Muchas Veces Me Siento Más Cómoda Tocando Para 100 Personas Pero Que Son 100 Personas Que Entienden Perfectamente Lo Que Están Viendo Y Más Que Entenderlo Lo Están Sintiendo Profundamente Oye 100 Sintiendo Profundamente El Disco Que Estamos Presentando Me Me Millón Que Igual Los De La Mitad Hacia Al Final No Están Oyendo Bien Lo Que Estamos Haciendo Al Final Si No No Se No Se Ya No Me Acuerdo Yo Creo Que Éramos Más Ambiciosos Pero Desde Un Punto De Vista Material Yo Con El Tiempo Me He Volviendo Mucho Mística Como Ves Mucho Más Espiritual Y Ahora Me Interesan Más Pues Eso No Tanto La Cantidad De Los Resultados Sino La Calidad Y Estoy Más Centrada En Esto Y Y Bueno No Se Igual Tiene Que Ver El Hecho De Haber Sido Madre Es Que Es Todo Muy La Vida Es Muy Complicada A la Vez Que Muy sencilla Contradicciones De Estas ¿No? Si Yo Sé Que Lo Que Me Estás Comentando Todo Todo Este Tiempo Si Te Dicen A A Día De Hoy Que 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 Tienes Un montón De Ideas Y Que Quiere Grabar Un No Te Digo Ya Una Trilogía Sino Un Próximo Álbum Conceptual ¿Lo Harías? ¿Tienes Ganas? Si Tengo Y Tenemos A ver Nosotros Ahora Bueno Estamos En un Momento Para Lilith Muy Difícil Porque Bueno Te Cuento Y Lo Vas A Saber Tú En Exclusiva Y Tus Ollentes Porque Aún No Lo Hemos Hecho Público Pero Lamentablemente Joan No Va a Poder Estar En La Gira De Leche De Rock ¿Vale? Como Te Digo La Vida Se Complica A Él Se Le Ha Complicado Para Bien No Para Mal Para Bien Pero Lamentablemente No Va A Poder Estar En Los Conciertos Que Pues En Este Momento De Su Vida Ha Tomado La Primera Posición Entonces Ahora Estamos Buscando Batería O sea Que Es Un Momento Curioso Es Un Final Y A la Vez Un Comienzo Es Muy Curioso El Momento En El Que Estamos Y Esto No Se Porque Te Lo Decía Yo Porque No Porque Tenemos Muchísimas Otras Canciones Que No Han Visto La Luz Que Igual La Próxima Vez Que Las Presentemos Igual No Nos Curramos Un Disco Al Estilo Tradicional Con Un Arte Tan Cuidado Y Con Y Con Tanta Chicha Porque La Edición Física Vale La Pena Lo Digo Para Los Ollentes Que Les Guste Este Grupo Y Que Sean Coleccionistas De Verdad No Pierdan La Ocasión De Hacerse Con Este Disco Porque Lo De Hacer Discos Va Desaparecer De Aquí A Poco Ya Los Artistas Colgaremos Las Canciones En Internet Y Será Una Cosa Sin Forma Alguna Sin Forma Física Está Claro Que Lo De Los Discos Es Algo Que Va A Desaparecer Porque No Es rentable Para Nosotros Nosotros Nos Gastamos Un Montón De Dinero En Hacer Estos Discos Pero Luego La Gente Se Los Descarga Por El Morro En Internet Y No Compran La Edición Física Entonces Es Algo Destinado A Desaparecer Y Por Eso Este Disco Nos Lo Hemos Currado Tanto Porque Vete A Saber Si Es El Último Sin Embargo El Grupo Seguiremos Porque Tenemos Un Montón De Ideas Un Montón De Canciones Que No Han Visto La Luz Y Y Y Bueno El Próximo Pues Que Son Canciones Que Muchas Se Quedaron Fuera De Los Discos De La Trilogía Por Ser Demasiado Góticas O Demasiado Lentas O Demasiado Densas O Demasiado Siniestras No O Demasiado Metaleras Entonces Son Canciones Que No Encajaban En Este Perfil Que Siempre Han Tenido Los Discos De Lilith De Ser Bastante Punk Rock Se Más Góticas Y Pero Son Canciones Que Queremos Que Salgan Entonces Probablemente El Siguiente Si no Es un Recopilatorio De Directo Será Un Caras Ves Y Aparte Albert y yo Seguimos Trabajando Juntos En Otras Cosas En Otros Proyectos Que Tenemos Juntos Y Bueno Y Rafa Y yo Seguimos Con Mis Octu O sea No Es Un Final De Una Trilogía Pero Ni Es El Final De Lilith Ni Es El Final Nuestro Como Músicos Para Nada Estamos En Ese Sentido En Plena Forma Que Quede Bien Claro Lo Lo Has Dicho Agnes Que Vais A Seguir Que Tenéis Mucha Cuerda Mucho Mucha Mucho Fuego Ahí Y Muchas Ideas Muchas Historias Y Eso Es Importante Nos Vamos A Sumergir En Este Leche De Rock Si Te Parece A Hablar Un Poco De 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 Hacer temas cortos y directos Muy cañeros Sí, sí, aquí De hecho incluso se quedó fuera de este disco El que daba nombre al disco O sea, hay una canción Que se llama Leche de Rock Y esta canción se ha quedado fuera Porque no Porque no era Propiamente El estilo, lo que tú dices El estilo de estas canciones Era una canción más de rock and roll Más tipo Voy a decir una cosa que no es Pero para que os situéis Más tipo loquillo Por decir, evidentemente no es tipo loquillo Pero, ¿sabes? O sea, era más un rock and roll Más clásico Menos furioso Menos, así como son estos temas de Lilith Menos espitoso Entonces, pues La propia canción que daba título al disco Se quedó fuera, o sea, imagínate La de canciones que hemos dicho Esta no va, esta tampoco Porque no pegan No porque no nos gusten Sino porque no pegan aquí Y entonces, bueno, sí Sí, yo creo que sí Que se ha seguido un corte muy Muy Como tú dices, ¿no? O sea, son canciones muy medidas Muy... Pero bueno, era lo que queríamos ¿No? Queríamos una sensación global Muy concreta Espero haber conseguido eso También estuve trabajando en el orden Bastante tiempo, ¿no? Por eso me molesta tanto Que la gente se las baje A la brava de internet Y las escuchen a la brava No me gusta No me gusta porque yo Me tiro Igual Una semana y media Pensando en el orden Para mejor disfrute del disco Y luego, oye Estas tecnologías Te joden el invento Es una pregunta Que te iba a hacer Pero ya te has adelantado Es cierto Que si no escuchas el disco En ese orden Pues no sería lo mismo, ¿no? No sería lo mismo No sería lo mismo Porque ya te digo El disco tiene un discurso interno Y un discurso en relación A los otros dos discos Sería otra cosa A ver, tampoco está mal No me voy a poner en plan Nazi Y ahora aquí Cómo hay que escuchar el disco En el momento en el que yo El disco lo hago público El disco es de todos Por lo tanto Cada uno hace con él Lo que le da La gana Evidentemente Pero claro Son sensaciones distintas Yo invito a experimentarlas todas A que lo escuches En el orden que a ti te apetece Como si quieres escuchar Todo el rato La misma canción Pero también A mí eso me ha pasado Por eso Por eso te lo digo Y también invito A que se escuche tal y cual Lo hemos pensado nosotros Porque es otra impresión ¿No? Del disco Es otra impresión del disco Pero vamos Que sí Que no me hagas caso Escuchadlo como queráis Sí, tienes razón La verdad Que cuando me lo hiciste llegar Pues lo escuché Lo volví a escuchar Lo volví a escuchar Pero después llegó un momento Que me quedé con Con unos cuantos Temas Que la verdad Que me han chocado mucho Me tienen No sé Tienen algo Que te da un subidón Te dan otra Otra historia ¿No? Ya hemos hablado De esos temas Que se pueden escuchar Como cualquiera quiera Pero sí es cierto Que los habéis currado Ese Ese Track list Ese orden ¿No? Yo sé que todos son Tus hijos musicales Que los has parido tú Y tus compañeros Es difícil Elegir alguno de ellos Pero sí que Que destruyen un poco Y cuál serían Si no Uno Varios Que den Ese Ese leche de rock Que den ese sentimiento Que den ese fin de trilogía Y también El sonido De la banda Actualmente ¿No? ¿Qué temas serían? Buah Qué horror Lo que me acabas de hacer No solamente Porque son Todos mis hijos Y todos son Igual de guapos Igual de preciosos Para mí Sino Que es que realmente Es un disco Que sinceramente Si a mí me preguntas Para mí son todo Canciones muy rotundas ¿No? Muy Es que es muy difícil En este disco Especialmente En este disco Hablar de canciones Porque te aseguro Que no hay ni una de relleno Te puedo decir cosas Te puedo decir que El muro Y Nuevo orden Son dos canciones Que hacen una referencia Digamos Muy concreta A esto A esto que te comentaba De vivir Tu tiempo Con tus convicciones Porque todo lo demás Te está aniquilando Te está matando Y lo único Que no lo hace Eres tú mismo Con tu verdad ¿No? Entonces Sí que hablan De resistir De luchar De defenderte A ti mismo De defender Tu individualidad Son dos temas Que hablan De esto ¿No? Empezamos con el muro Y el disco En realidad Acabaría con Nuevo orden Sé que a ti te gusta Mucho el proscrito Pero eso en realidad Es un bonus track Eso en realidad Es un bonus track Que cambia bastante De tercio ¿No? O sea Y hablo pues De un traidor De todo lo contrario De todo lo contrario De lo que hablan las otras ¿No? Hablo de un traidor De alguien que traiciona Sus convicciones Y entonces Quema a su familia Y a su bandera Y lo quema todo Porque ¿Te acuerdas Que te gustaba La frase esa? No sé Donde he visto Que la has puesto Pues Ahí esto A mí personalmente Que soy una Una Moñas Pues me gusta mucho Entre líneas Que es una canción De amor platónico Monumental Para mí ¿No? O sea En el sentido De que El amor No siempre hay que ejecutarlo A veces Simplemente Sentirlo Y de una manera Platónica Ya es Una experiencia Como pocas En la vida Claro Me gusta mucho Esa canción Pero mira Por ejemplo La de pasado Hablo de mi propia Existencia ¿No? Es una canción Muy vinculada a mí No sé Es que todas Me gustan mucho ¿No? En Ángel Hablo de la relación Conflictiva Con el rock ¿No? Eso de perseguir Algo que a veces Es imposible Alcanzar ¿No? Entonces No sé No sé Hombre Te he hablado De varias Te he hablado De varias Pero No soy capaz De Me gusta mucho El muro En relación A Nuevo Orden Van juntas Y Entre líneas Me gusta mucho No sé Es que me gustan Todas Tío Escucharé A partir de ahora El muro Y Nuevo Orden Enseguidas A ver Qué 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 Sensaciones Experimentas Y sí es cierto Lo que Lo que tú comentabas ¿No? Y quizás Sin desprestigiar A los A los discasos Anteriores Quizás En esos En esos discos Ya lo hacíamos Cuando Cuando te entrevistaba Anteriormente Años atrás Pues Sí que era A lo mejor Más fácil De extraer Algún tema Que digas Buah Pues este es el sonido Recuerdo mucho De De Del No te rindas Hablar de Rocking Rocking Not Did Y yo En fin Por Por algo que se me viene a la cabeza ¿No? O pelis porno Etcétera Etcétera Del sal si puede Pero Si es cierto Lo que tú comentas Que Que esta ley De rock Quizás Es quizás Un compendio De todos Que hay que Que Prensarlas todas Para sacar Esa esencia ¿No? Ya Sí sí Efectivamente Así es Es difícil Pero bueno Cada disco Tiene Algunas que Tienen Más carga Y otras Que tienen Menos ¿No? Pero En general No solemos Poner Canciones O sea Es Ya te digo Tenemos muchísimas Más canciones Y muchas Se han quedado Fuera Que igual También Podían haber ido Pero que por algo No han ido ¿No? Las que hay Realmente Está muy Decidido Que tiene que ser Esa Porque Sí ¿No? Yo ahora En retrospectiva En No te rindas Veo canciones Que ahora Las veo como Muy del pasado ¿No? O sea Por ejemplo Una canción Que a mí En aquella época Que estamos hablando De hace 10 años Me gustaba mucho Que era por dentro Y ahora la veo Como muy de la época ¿No? O sea No la veo tan La veo un poco Desactualizada Sin embargo Estoy segura Que si la hacemos En directo La podemos revivir A día de hoy O sea Darle la fuerza Que tenemos Y la convicción Que tenemos hoy ¿No? Porque todas Tienen una especie De halo universal En sus temáticas Que las hace Muy rescatables ¿No? Entonces Me cuesta siempre Decidirme ¿No? Por las canciones Pero bueno Si Es muy tradicional Que hablemos Más de unas Que de otras Esto ya va a gustos Un poco ¿No? Una pregunta Que tiene relación Con este disco En el año En el año 1974 ¿Qué estabas haciendo? ¿En el año ¿Cuál? 1974 Naciendo Ah Naciendo Estaba naciendo Quizás Quizás por eso Has puesto O han puesto Ese tema De por qué te va De José Luis Pelares Que compuso él En ese año ¿O no? Pues mira No Pero Vete a saber Si realmente El destino Lo ha querido así Por cuestiones De estas esotéricas No Hemos puesto este tema Porque A mí hay canciones Que me parecen Y cuando digo a mí Tengo esta mala costumbre Pero hablo por mí Por Albert Por Rafa Y por Joan O sea Hablo por la banda ¿No? Tengo mala costumbre Decirte en primera persona Porque como soy Siempre soy yo La portavoz ¿No? Y sí que es verdad Que en cuanto a contenidos Del grupo Y tal Soy la que Digamos Suele llevar El tema De los contenidos Pues hablo Pero en realidad Es una cosa Muy propia De la banda En sí Hay canciones Impresionantemente Buenas A lo largo De la historia De la música En mil estilos Diferentes La verdad Es que hay muchísimas Que son Grandes Grandes canciones ¿No? Una de ellas Es porque te vas Yo es una canción Que siempre Me acuerdo Cuando era pequeña Que veía Cría Cuervos La película Que salía La canción En la banda sonora Y yo no sé O sea Es que me quedaba Fascinada Con esta canción ¿No? Y mira Y dijimos Este tema Hay que hacerlo A la manera nuestra Con mis octubre Hacemos una de Rafael Solo te digo eso ¿Sabes? Pero es que Cuando una canción Es buena Hay que reivindicarla ¿No? Aunque venga De un estilo Que aparentemente No tiene nada Que ver contigo Pero ostras No me digas Que es del 74 Pues esto Está claro Que los astros Aquí Se han juntado La compuso José Luis Perales En ese año ¿No? Sí, sí José Luis Perales No era muy conocido Y bueno Luego me imagino Que se la cedería A Janet Que la lanzaría En dos años después Claro No Ella Evidentemente Se popularizó Con ella Pero hay que reconocer Que José Luis Perales En su estilo Tiene algunas composiciones Muy interesantes ¿No? A mí esta me parece Una canción monumental La de ¿Por qué te vas? La verdad que sí Ahora tenemos Una versión Súper desenfadada Agresiva De Lilith ¿No? Pues sí Sí Bastante O sea Vamos Que ella la canta De esa manera Tan naif Tan melancólica Tan Tan como Me refiriéndome a Janet Tan como lo diría yo Tan vulnerable ¿No? La versión Nuestra Es más Es muy desgarradora Pero que yo creo que es Básicamente Lo que esconde Esa letra Realmente O sea El verdadero sentimiento Es este Otra cosa es que Que Janet Lo mostraba De esa manera Tan naif ¿No? Tan infantil Pero en realidad El sentimiento es furioso Es oye ¿Por qué te vas? ¿Por qué me dejas Con este saco De recuerdos Que me están matando? ¿No? O sea Vamos Lo que viene siendo Un mal de amor Es terrible Porque cuando padeces Mal de amor Te parece que te estás muriendo O sea Realmente te falta la vida Es que Es un sentimiento horroroso Sentimiento típico Del señor José Luis Perales Que tiene muchas Que tiene muchas Muchas en esa temática Y en esa línea No, no Las debió pasar putas José Luis Pobre Porque realmente Hizo muchas canciones En esa línea ¿No? En este disco Hay varias Está la de Porros Que en realidad Es la misma temática Que la de Por qué te vas Es una historia Es una historia De una persona Que podría ser la pareja Nosotros también hay canciones Que claramente Están relacionadas Las unas Con las otras ¿No? Luego hay temas De los que a mí me gusta hablar Uno de ellos El mal de amor Porque es que Que la gente Sufre mucho de eso Es algo que nos une A todos Nos hace ser iguales ¿No? Así como la música Es un lenguaje Que entienden Hasta las bestias Pues Pues El mal de amor Es un sentimiento Que o lo hemos padecido O lo hemos hecho padecer Pero Que nos iguala A todos Como seres humanos Y a mí eso me parece Muy interesante Por eso es un tema Que siempre sale En los discos de Lilith También Esta bala de olvido Por ejemplo En Sal Si Puedes Ahora No tengo muy presente Pero por ejemplo La de olvido También a un mal de amor ¿No? Sí Entonces Aquí hay Aquí hay esta Miénteme También Tiene algo de eso Bueno Sí Sí, sí Es un tema Ahora que lo estamos Aquí como Diseccionando Me doy cuenta De que De que hay canciones No lo había pensado Me lo estás haciendo ver tú Bueno No había No lo había pensado Pero según vamos hablando Me Sí que hay canciones Que claramente Van parejas ¿No? Sí 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 Estoy aquí mirando A ver si encuentro más parejas Pero claro Entonces Sería un silencio incómodo Ha sido muchos años Como decíamos antes El 2009 al 2015 Una pregunta un poco así Técnica y demás Estos temas se han ido grabando En todos estos años O todos estos años Fue el proceso de composición Y en estos últimos meses Habéis entrado en el estudio A grabarlo No No Estos temas En la producción Y en la forma de los temas La mayoría de ellos Porque por ejemplo Hay Miénteme es un tema De última hora El proscrito También es un tema De última hora ¿No? Bola de fuego También es un tema De última hora Sin embargo Las otras canciones Todas las demás Son canciones Que hacía mucho tiempo Que estaban escritas ¿No? Igual a mitad De la gira del Sal Si Puedes Ya estaban escritas Muchas de ellas ¿No? Payaso Peter Pan Ángel Pasado Entre líneas Estaban hechas En aquella época ¿No? No estaban definidas A nivel producción Luego al ver El guitarrista de Lilith Se tiró Mucho mucho tiempo Trabajando En cómo queríamos Que sonaran La forma definitiva Que queríamos Que tuvieran ¿No? En estos años En los que hemos estado Parados Porque digamos Que colgamos Las botas En 2011 Hemos tenido hijos Nos ha sobrevenido El tema De la crisis Luego La crisis del sector Nos daba miedo Sacar el disco Luego Yo me metí En todo lo de mis octubre Que fue Que fue Muy Muy Tuve que hacer Un disco En tiempo récord Con Alfredo Y Iker Y fue muy duro Muy gratificante Pero muy duro Eso me Me dejó agotada Y vamos Y un poco lejos De todo Además Entonces Pero al ver Seguía trabajando En cómo quería Que sonaran estos temas Entonces finalmente El año pasado Fuimos a los estudios De Iker Piedra Fita Con quien comparto El proyecto de mis octubre Así como con Alfredo Su padre Entonces Grabamos allí El de Lilith Fue el primero Que se grabó Luego se grabó El de mis octubre Y luego se grabó El de Dickers Que también ha salido ahora Lo han lanzado hace nada Y total Que se grabó allí Pero realmente Iker Es un gran productor Pero realmente Al ver Había estado trabajando Mucho tiempo En cómo tenían que ser Estas canciones O sea Ha sido un proceso lento No todas han aparecido Ya te digo Siempre hay unas Que aparecen En el último minuto Incluso nos hemos plantado A grabar Mira Esta del proscrito Es que no teníamos Nada hecho Nos plantamos allí Con las guitarras base Y la letra Y allí Sobre la marcha Lo fuimos haciendo Sobre todo Ya te digo Albert y Iker Son los que Los principales Responsables del sonido Que tiene Lilith Aunque ya te digo yo Que yo siempre Tengo que decir Algo Yo siempre tengo Que decir algo Yo los tengo ahí Los tengo a todos Controlados Pero la verdad es que Lo cierto es que Hicieron un trabajo Brutal Trabajamos muy bien Con Iker Tiene mucha sensibilidad Y muchos conocimientos Musicales Y además Tiene muchas afinidades Con nosotros En grupos En gustos Quiero decir Pero Albert había hecho Un trabajo previo Muy 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 Importante Que no es casual Aquí no es nada No es nada casual Todo costa Un trabajo Intenso Agnes Agnes Ha venido un momento Ha venido un momento A ver que hacía Porque llevo rato Aquí en la habitación Pero ya ha visto Que era una cosa Del grupo Y se ha callado Se ha ido Si quieres Que comentemos algo más Aún tengo tiempo Lo que no quiero Es aburrir No quisiera aburrir No quisiera aburrir a la audiencia No quisiera aburrir a la audiencia Ha salido el tema Ya tu hijo sabe Que tienes una banda Que eres rockera Y todas esas cosas Es algo En el nótico Y solo eso No quiero tampoco Entrar en la vida De nadie Pero como ha salido Por simple curiosidad ¿Hola? Sí Pero no he oído Lo que es Lo que te da curiosidad Ah, no Preguntan, sí No, no Que has comentado Que tu hijo Ha entrado Ha visto Que tú estabas Con temas del grupo Él sabe Que tienes una banda Que eres rockera Y todas esas cosas Sí, sí, sí Mi hijo Es plenamente consciente No de que tengo una De que tengo dos Y las distingue Bastante bien O sea Realmente No de una manera profunda Pero sí que ve Que Lilith es una cosa Mis Octubre otra Sí que ve Que hay personas Que se repiten En ambos grupos O sea Básicamente Yo y Rafa Pero también ve Que Albert está en Lilith Que Alfredo Iker Está en Mis Octubre O sea Sí que ve Una serie de cosas Y las distingue Tiene una relación Amor-odio Con las bandas ¿Vale? Claramente le gusta El rock Porque claramente Le gusta el rock Y te lo juro Que no se lo he hecho Tragar Yo en casa No pongo música ¿Sabes aquello De que en casa Del herrero Cuchara de palo? Sí Pues eso O sea Yo aquí No pongo nada No quiero condicionarle Para nada En estas cosas Quiero que él escoja En la vida Todo lo que le guste más Lo que le vaya mejor No quiero influirle Y voy a intentar educarle Para que no le influyan Los demás tampoco Eso es muy importante Sí O sea Yo no lo voy a hacer Pero no voy a consentir Tampoco Que vaya como un borrego Con las modas Y con las tonterías Que nos meten en la cabeza Los medios No me da la gana Quiero que él Se encuentre a sí mismo Y tal Es una relación De amor Le gusta el rock Y a la vez Ve que es algo Que a mí a veces Me lleva lejos De él Lo dejamos ahí Ese aspecto Estábamos comentando Cosas técnicas De grabación Y demás Es muy pronto Todavía Supongo que Para valorar La respuesta De la gente Esto salió Hace nada Hace un par de semanas Quizás menos Aún así Te voy a preguntar Cómo se está viniendo La respuesta De la gente Pues mira Yo La gente Que lo ha oído Son muy apasionados Hablando del disco He de decir Que Que bueno Aún Creo que no ha Llegado a mucha gente Porque además Este pobre disco Ha venido al mundo De una manera Muy accidentada O sea El disco estaba En las plataformas digitales Y nosotros No habíamos Aún Preparado Ni campaña De promo Ni nada O sea Fue todo un error De cálculo Y salió un mes antes De lo que estaba previsto Con lo cual Ha nacido De una manera Muy Muy desamparada ¿No? Pero Te lo digo en serio Estoy muy muy contenta Porque todo el mundo Que Que lo está Escuchando La respuesta Es muy apasionada Muy Bueno Lo que yo quiero Vamos A mí no me gusta Que me digan Ah Está bien Yo quiero que me digas Que te hace sentir Que te hace vibrar Y que te apasiona Entonces yo he hecho bien Mi trabajo Si solo está bien Yo no he hecho bien Mi trabajo O el que lo está escuchando No lo ha entendido Una de dos O las dos Según se mire No lo sé Pero por ahora Estoy muy satisfecha Con la respuesta Del público Sé que son Es difícil Que llegue a mucha gente Dadas las circunstancias De hoy en día De la industria Y bueno Y la situación En la que ha nacido El disco y tal Pero como te decía Me siento muy Muy agradecida Si a los que llega Les llega de esta manera ¿Sabes? Como un ciclón Que es lo que yo quiero Porque a mí lo que me gusta Es eso Pues sí Vamos Contenta Por ahora Contenta La verdad que sí Que es un señor discaso La verdad que no se podía Terminar mejor esta trilogía Con estos temas Que te hacen vibrar Que los vuelvas a escuchar Una y otra vez Es como Como una droga Como un sin vivir Que está fija Ahí dándole Que te Dándole Y te digo Y te digo una cosa Salva O sea Yo creo que A mí me viene alguien Y me dice Oye Es que no me gusta nada Es que Lo odio Y a esa persona Le ha llegado el disco ¿Entiendes? A esa persona Le ha llegado el disco Lo que no podría soportar Es que me digan Pues mira Sí, está bien Está bastante bien Esto sería una tragedia Pero si alguien me dice Odio tu disco Yo sé que a esa persona Le ha llegado La verdad que Puede ser Seguramente Seguramente sea así A lo mejor Esa es una de las De las mejores lecturas Que se pueden hacer ¿No? Sí, sí, sí Lo que sea Pero que haga sentir A la gente ¿Sabes? Que la gente Sienta algo Ojalá sea positivo Pero si es negativo Pues bueno También ha cumplido Su función ¿No? A la inversa Pero la ha cumplido Yo creo que el disco Es como Como una llama ¿No? Muy 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 intenso ¿No? Muy Digamos Que te hace Retorcer Y vibrar Por todas partes ¿No? Sí La verdad Y yo creo que En gran parte Ya te digo No Por echarles flores Pero de verdad Que creo que Tiene mucho que ver El sonido Que han conseguido En el caso del sonido El sonido Que ha conseguido Darle Iker Y con respecto A la producción De arreglos El trabajo Conjunto De Albert Iker Creo que Han hecho Un trabajo Impresionante Y que Porque si te fijas Grito mucho menos Que en otras En los otros dos O sea No grito tanto Sin embargo El disco Es muy 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 apabullante Muy impactante ¿No? Entonces Eso se debe Al gran trabajo Que han hecho Ahí lo ha dado En el clavo Es un disco Súper impactante Diría yo Sí Sí, sí Por eso te digo Que yo Quiero reivindicar El trabajo Que han hecho ellos Porque Considero que Es un gran trabajo Te anticipo ya Que en breve Saldrá El videoclip Del Muro Un videoclip Muy austero Muy sencillo ¿Vale? Lilith siempre Ha hecho gala De ser un grupo Austero Y Que lo ha realizado El bajista Del grupo O sea Rafa Entonces También estoy Muy orgullosa Del trabajo Que ha hecho Rafa Porque Porque Bueno Porque lo ha hecho Él Lo ha hecho Él Y Y es un Bueno Ya lo veréis No voy a Tampoco Ahora voy a Pero vamos Que estoy En general Te tengo que decir Que estoy muy contenta ¿Hay fecha Para la salida De ese videoclip O todavía no? Pues como te decía Que hemos Ha sido todo Tan accidentado Pues no Pero bueno Inminentemente Si no sale esta semana Sale la que viene O sea Inminentemente Va a salir Y Y bueno A ver que pasa Ya te digo Muy austero Bueno Como los tiempos Que corren Y hablando de Videoclip Después de De ese Muro Posiblemente En el futuro Digamos Próximo año Salga otro De otro tema O no Si si Yo Me gustaría Si te o la verdad Me gustaría mucho Hacerle un videoclip A Nuevo Orden Eh Me gustaría Hacerle A Por qué te vas Me gustaría Hacerle entre líneas Hay que decir Que por ejemplo Payaso No la versión Del disco Sino una demo Que grabamos En En unos estudios De Que están en Sardañola Que ahora Me cuesta mucho Decir el nombre Porque es en inglés Pero bueno El responsable De estos estudios También es una persona Muy Muy vinculada Al mundo del rock Y tal La cuestión es que Allí se hizo Una demo Hace tiempo Y allí ya se grabó Un estudio live Que se llama Que es Bueno El vídeo El vídeo de cómo se graba Una canción en directo ¿No? En un estudio O sea que aquel Aquella La de payaso Ya tiene un videoclip A pesar de que no es la versión Del disco Luego Peter Pan Haremos un Un lyric video ¿Sabes esto que son Las letras De la canción? Si, si, si Haremos Peter Pan Haremos un lyric video O sea que sí Que va a haber Bastante imagen ¿No? Porque si te fijas Te he dicho unas cuantas ya O sea que hay intención Yo de todo Siempre que tengamos Una buena idea Y sea viable Pondremos imágenes A las canciones Como se hizo En No te rindas Y como se hizo En Sal si puedes Pues Las iremos Visualizando A medida que vayan Saliendo Y bueno Yo la verdad Que llevamos Casa ahora mismo Una hora De tertulia Prácticamente Como te decía Podemos seguir Porque Es lo malo De ser amigos Ya tenemos A la audiencia Ya haciendo La siesta Haciendo La siesta Ya Por eso mismo Tenemos que Dejarlo por aquí El programa Debe de continuar Es una pena Pero bueno Esto es así El programa Dura dos horas Yo creo que Hemos hablado Bastante De este Fantástico disco La verdad Que es impresionante La verdad Que yo La primera vez Que lo escuché Nos peloteo Se me pusieron La piel De carne De gallina La verdad Que es impactante Como tú dices Yo creo que Eso es lo mejor Que lo define Y luego Lo que tú comentabas El grandísimo Trabajo De Albert Y Y Y de Iker También Y de Iker Exacto Sí Porque el sonido Ese es el sonido Que saca él En su estudio Ha hecho un gran trabajo También Para el disco De Mis Octubre Recientemente Ha salido El disco De unos amigos míos De Teruel Que se llaman Visitantes Que también Han grabado allí También Muy buen sonido O sea Es un gran Es un gran Productor Y ya te digo Y Albert Hizo un trabajo Previo Con las canciones Que no tiene precio O sea Están Están muy mimadas Están Todas estas canciones Están tratadas Con mucho mimo Y eso se nota Yo creo Al final Cuando lo escuchas Pues sí Lo dejamos por aquí La verdad Que te agradezco Enormemente Todo Todo este Tiempo Todos estos minutos Que hayas atendido Una vez más El llamado Del The Noisawa Radio Show A ver si las cosas Se dan Y Lili Y Lili Vuelva a estar Por tierras De Islas Canarias La verdad Que sería Un verdadero placer Nuevamente Ay que ilusión Me haría No te lo imaginas Que ganas Tengo de ir Que ganas Tu piensa que yo soy De la costa brava Del Mediterráneo Pero que bonito También son las canarias Y que ganas Tengo de ir De estar con vosotros Allí Pasando una noche Como aquella Ya tan lejana Pero que no la No la he olvidado Aquella vez Que tocamos Con Obús Allí Me acuerdo muy bien Ojalá 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 Vengamos La verdad Nada Nada me haría Más ilusión Pues a ver Si se van Las circunstancias Y nos veníamos Por aquí O por esas tierras De De península O de Cataluña Etcétera Etcétera Nunca se sabe Pero seguro Que nos estaremos Viendo muy prontito Lo dejo por aquí El micro Ahora Totalmente disponible Para ti Para Cañadas Lo que quieras Sobre todo También Las formas De contactar Con ustedes Correo electrónico Redes sociales Página web Etcétera Etcétera Y bueno Lo que quieras decir Nada bueno Pues que nos encuentran Desde luego Si se dirigen A la web De allí van a todo La web es Lilitrock.com O sea L-I L-I-T-H Rock.com Desde allí Encuentran el Facebook Del grupo Encuentran el Instagram El Twitter Todas estas Martingalas Si se quieren poner En contacto directo Con la banda Pues en cualquiera De esas Plataformas En esas redes Nos contestamos Nosotros Pero de todos modos Voy a dar el correo Digamos oficial Del grupo Que es Lilitrock.com O sea L-I-L-I-T-H Rock.com Todo junto Arroba Gmail.com Ahí pueden contactar Directamente Con nosotros Y bueno Y decirles Que Vengan a los conciertos Que cada concierto Hoy en día De una banda De rock Puede ser el último Si realmente Te gusta un grupo Ven a vernos Ven a vernos Porque tienes Tienes muchos números De que sea la última vez Sé que suena dramático Pero es la verdad Entonces Estoy segura De que si vienen De paso Se llevan el disco Como Como una Especie ya De reliquia Porque ya te digo En breve Esto de los discos No va a poder ser Y nada Y que nos hablen Que estamos Al otro lado De esas redes Que no somos Máquinas Que somos personas Y que atendemos A todo el mundo Que tiene algo que decirnos Muy bien Nos vamos con un tema Para los oyentes De Noizagua Radio Show ¿Cuál de ellos Te gustaría Pasar a continuación? Ah, no No, no A mí no me metes Tú sabes mejor Qué es lo que quieren oír Tus oyentes No, no No me metas a mí En ese berenjenal Tú la escoges No, no No puedo Tiene que ser La entrevistada De entrevistado No fastidies Venga Cualquiera de ellos ¿Cuál te gusta? A mí me gusta El proscrito Pues pon el proscrito La historia De un traidor Sobre todo A sí mismo Que es De lo que más Abunda en este mundo Gente que se traiciona A sí misma Pues espero que Tanto Agnes Como Albert Rafa Y yo Que han grabado Este fantástico Leche de rock Y toda la trilogía Sal si puedes No te rindas No se hayan Tradicionado a sí mismos Yo creo que no Lo he comentado Por ahí En el Facebook Yo creo que es una banda Que siempre Desde mi inicio Merece Y ha merecido Todos mis respetos Es mi consideración Y me apoyo Creo que sois verdaderos Rockeros Que sois verdaderos Y que tenéis que seguir adelante Bien Bien Con Lilifo Con cualquier otro proyecto Y desde aquí Les animo A que continuéis Luchando Viviendo Sintiendo Y haciendo aventuras Tan mágicas Y tan buenas Como las que hay En este Discazo Lo mismo se puede decir De ti Salva Lo mismo se puede decir De ti Otro combatiente Ahí Aguantando Aguantando El temporal Que vamos Hay que seguir Hay que seguir Aunque sea Como tú dices tú Los años no perdona Aunque seguir Aunque sea Piano piano Paso a paso Y ahí estamos En la lucha Y intentando Pues Dar un toque De otra historia A este A este mundo loco Y a veces hasta maldito Muy maldito Sí Nos vamos con Lilifo Con ese leche de roja Agnes Millones de gracias Sabes que se te quiere muchísimo Un gran abrazo también De mi parte Para Albert Rafa Y Joan O al próximo Batero que llegue Nos vamos con Con este proscrito Tú así lo has querido Yo también lo quería Y seguro que los oyentes También nos vamos con Lilith El proscrito ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Va la historia de un proscrito Que rompió con su destino Se perdió Se perdió entre las piernas Del mal Del mal Porque ahora está En el top, top, top Del mal Siempre estuvo protegido En burbuja de cristal Pero ahora que ha salido Pero ahora que ha salido Todo le ha salido mal Porque ahora está En el top, top, top del mal Porque ahora está En el top, top, top del mal Ha quemado su bandera Porque tiene otra nueva Ha quemado su familia Como brujas en la hoguera ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video Ha quemado su bandera porque tiene otra nueva Ha quemado a su familia como brujas en la hoguera Esta historia del proscrito está a punto de acabar Y esta es la mora deja que el mal anda acaba mal